bueno a ver si sabéis qué es este frutal que tenemos aquí la gente mayor yo creo que lo conocerá el que se ha dedicado al campo y sobre todo también a nuestro gran amigo josé ma a ver si lo sabe yo creo que él es joven y creo que no lo va a saber pero bueno vamos a retarle es ni es un naranjo ni es son mandarinas esto no lo he visto en mi vida no es que no se ve el porte del árbol pero creo que granadas no son voy a responder lo que creo que no es creo que no es un granado no tengo ni idea me ha pillado sope amigo josé ma y amigos espectadores javi os va a dar ahora mismo la respuesta eso sí con permiso del señor gallo es que estamos entrando en sus dominios azufaifo o jinjol o jinjol en valenciano es muy característico dale calla hombre ahora se va a poner a cantar todo el rato ya hemos invadido su territorio entonces ya se enfada ya empiezan que digo eso son de son de un cultivo de una zona mediterránea aguanta muy bien el frío no tiene ningún problema con el frío ya puede dar lo que quieras que no se cultivaban mucho en la huerta dale va está la tele no se calla que eso pues que podemos estar así toda la mañana que eso que digo que es de toda la zona del levante será mejor que con educación y respeto tomes medidas drásticas javi nombre nada pobre venga ala venga tira tira venga para allá bueno como ahora ya que el gallo se ha callado más o menos vamos a seguir hablando del azufaifo jenjol azufaifo en aragón jenjol en el resto de españa se ha cultivado mucho porque está muy asociado a las huertas y muchas veces lo que hacían también se ponían como setos como barrera protectora en los huertos para que la gente no entrara pero ahora te hablo de huerta pequeña para que la gente no entrara pues pones esto y claro a ver quién pasa por ahí con lo que pincha esto flipa pero qué es exactamente el fruto parece una mezcla entre manzana y aceituna no es como una manzana tiene un hueso en el centro y es como una el sabor ahora esto sobre todo ese se comía por la cantidad de vitamina c que tenía tiene unas vitaminas y completa es una fruta súper completa tiene todo de todo y en cantidad es que tiene todavía más que el pimiento mira que el pimiento tiene mucha es que al revés la naranja que menos tiene es de las que menos tiene que no que nos han dado gato por libre siempre pero bueno ya sabes como esto nos pasa como con la leche y el calcio el calcio no lo sacamos de leche lo sacamos de las leguminosas y si al señor gallo le parece bien nos gustaría preguntar a javi porque planta esos árboles tan peculiares fue un árbol que fue cayendo en desuso la gente no siguió no tengo muy bien muy claro por qué pero se consumía mucho se comía muchísimo todos nuestros abuelos que si les hablas de este árbol casi todos lo conocen y bueno yo pues claro como soy un poco mesías de estas cosas voy salvando todos estos árboles no quiero que caigan en el olvido ni se pierdan me gusta más también por estética no y por y por sombra y por lo que hablaban nuestros amigos vea toño judith el bienestar animal para el bienestar animal esto les hace mucha sombra pues ya te digo cuando se caen los frutos los pueden comer es para que las gallinas y eso y estén bien que eso siempre les da y aparte yo recupero un árbol que me gusta y además a mí me gusta mucho estéticamente bien